Todo el acontecer deportivo comienza desde este minuto. Análisis, entrevistas, noticias, comentarios y más. Un espacio presentado por... Filtros Don Panchito, Hermanos Gallardo Constructora, Cancha de Futbolito Sport 7 Quellón y... Tebenet Cable. Esto es Ito Cero Deportes. Ya nos estamos viendo en el aire, Ito Cero Deportes, programa número 15. Y justo de hoy, 15 de diciembre de 2021. ¿Cómo se ha ido este año, don Carlos Vallejo? La semana pasada no estuvimos porque justo fue día feriado, quisimos estar con la familia y nos hizo bien igual. ¿Cómo está, profesora Claudia Mesa? Ay, ese día miércoles que nos vinimos de la playa y me cargué de energía. ¿Don Carlos? Bien, bien, contento una vez más de estar en los estudios de Ito Cero Televisión. Sí. Estánado directo. Oye, parecía que pasó mucho tiempo. Pareciera, pero solamente fue una semanita que no nos vimos. Fue una semanita, más cerca de su micrófono. Hoy día vamos a hablar de niños, de arqueros, de fútbol. Tenemos invitado aquí a don Víctor Yañez, monitor, preparador de arqueros. Pronto ya vendrá la titulación. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por aceptar la invitación de Ito Cero Deportes. Muy buenas tardes. El grato es mío de estar acá en Ito Cero Deportes. Muchas gracias por la invitación y tratar de aportar en algo. Cuéntanos, Víctor, al tiro, vamos de lleno ya, porque yo he sido testigo de su trabajo, pero quiero que le cuente a nuestra audiencia cómo nació esta escuela, ¿cómo se dice? Escuela de Arqueros. Escuela de Arqueros. Escuela de Arqueros. Escuela de Arqueros. ¿Cómo nació la idea y cómo ha ido evolucionando? Mira, la escuela, en principio, con el tema del gimnasio de la Francisco Coloane, la presidenta de la población invitó al Club Deportivo Iván Saburano y que el presidente es don Javier Ulloa. Ah, ya. Como yo participo en el Club Iván Saburano y él me invitó a una reunión con la presidenta, entonces nos propuso tener talleres. Y con la hora del gimnasio de la Francisco Coloane, pedir horas a la municipalidad y ahí iniciamos. Entonces yo presenté a hacernos un taller de arqueros y gracias a Dios se dio. Llevamos seis meses ya trabajando. Entonces de ahí partimos, pero igual tocamos hartas puertas, peleamos la hora del gimnasio para tener nuestra hora cada taller. Vinimos a reuniones a la alcaldía, gracias a Dios se dio. Tenemos 36 horas semanales que se dividen los talleres de básquetbol, zumba, escuela de fútbol formativa, escuela de arqueros, karate. Y esos serían nuestros talleres nuestros, que es de la Francisco Coloane. ¿Este es una experiencia pionera? ¿O usted ya había trabajado formando arquero? No, pionera. Ah, ya. ¿Su primera vez como monitor? Sí, mi primera vez entrenando arquero. Bueno, yo antes de empezar con mi escuela arquero había hecho un curso con una... se llama Motiva Educa de Argentina. Así que ahí tuve mi primer, como se llama, certificado de entrenador de arqueros que duró seis semanas. Después hice, con la misma, hice un curso de preparación física en alto rendimiento con ellos mismos. Después hice un curso con ellos mismos de neurociencia. Y después hice un curso con una academia de Perú igual, de entrenador de arquero. Ese fue más corto, fueron cuatro clases. Y después, yo mira, en Renovivando, yo en... Hace como dos años antes de la pandemia, quería hacer el curso de entrenador de arquero profesionales de la INAF. En ese tiempo era presencial. Y vino la pandemia, ya tenía todo investigado, vino la pandemia, no se pudo hacer. Y como en julio, disculpen, me iba de vacaciones a Temuco, a venir mi familia. Y de repente me llegó un correo del don Jorge, don Iván Contreras, que es el gerente, el que prepara todos los espacios de las carreras de entrenador de arquero. Y me embarqué en el proyecto. Chula, vi el cuánto salía, dije, y ahí dudé un poco. Mi familia me apoyó, mi señora me dijo, ya, dale, no va. Y empecé con ese curso de arquero de entrenadores profesionales iniciador. Que yo voy a trabajar con niños de 7 a 17 años. Así que fueron 6 meses largos de estudio, cosas nuevas. Yo salía de mi trabajo a las 5 y media. De 6 a 7 tenía entrenamiento y a las 8 ya conectarme hasta las 11 y media, porque las clases eran de 3 horas y media. 9 días por mes, entonces... Aguantador. Aguantador, cosas que en el curso, mira, imagina que en el curso, todos profesionales. Preparadores físicos, profesores de entrenamiento física. Estaba el Mono Sánchez, que es de la Unión Española, que todavía está jugando. Viana, que es de la Católica, que todavía está jugando. Viana, que es de Santiago Wander, que todavía está jugando. A ese nivel. A ese nivel. Tal inmensa que el arquero... Y Víctor Jani. Ah, y Víctor Jani. Entonces imagínate, todos conocidos. Claro. Igual, yo te digo los fundamentos técnicos, muchas cosas que tú no sabías. Yo trabajaba con niños a lo que uno aprendía en YouTube. Pero cambia mucho, aprendes muchas cosas que... Los términos y todo. Los términos, los fundamentos técnicos, todo eso cambia totalmente. ¿Dónde está? Claro. Víctor, perdón. Quiero llevarte un poquito a la práctica, al día a día, a los entrenamientos con los niños. ¿Cómo es la acogida? Sabemos que hemos trabajado con niños, sobre todo en el fútbol. Cuesta, cuesta encontrar arqueros. Es la posición más difícil de encontrar. De hecho, en lo personal, cuando cada vez que yo podía encontrar un arquero que le gustaba, lo trabajaba. Entonces, cuesta, cuesta mucho a los niños que se enamoren de la posición. ¿Cómo lo has hecho tú? Mira, yo cuando empezamos con esto, yo fui... Empezamos las dos escuelas, el primer sábado que estuvimos, nos pusimos de puerta con Javier. Y para que llegara el niño, ya, escuela de fútbol y escuela de arquero. Media cancha del gimnasio es escuela de fútbol y la otra mitad es escuela de arquero. Me llegó un solo niño, que él jugaba al arco de agua, que es Matías González. Ah, ya. Él jugaba al arco. Ya. Por austral, si no me parece. Así que, y llegaron como 12 o 15 niños de la escuela de fútbol. Como tú dices, difícil. Sí, complejo. Y, en ese trayecto de 20 minutos, dos niños que nunca han jugado, se me acercaron, me dijeron, profesor, usted va a ser escuela de arquero. Sí, y yo quiero partilar con usted. Y al ratito llevo, empecé con cuatro niños. Y yo dije, ya, yo nunca pensé que iba a ser tan un niño, dos. Ya, llegaron cuatro niños. Y de a poco, me han ido más chico, ahora tengo 12. Tengo nueve niños y tres niñas. Y... ¿Y hay semillero? Sí. Sí, ¿has visto talento? Sí. Sí. Cuando... Pucha, cuando yo recién empecé, igual cuesta un poco, porque sin fundamentos técnicos, sin fundamentos básicos, es difícil enseñar lo justo, lo que tú sabes, lo que tú habéis visto. Es un poco difícil. Pero con este curso que hice, que gracias a Dios ya lo terminé, pasamos, solamente falta la estudiación, aprendí mucho. Y la neurociencia, pues, te ayuda mucho. Profesor. Víctor, esto del arco, ¿viene de años antes? ¿Jugaste en algún lado, la pasión, o era porque te gustó y lo hiciste? ¿O jugaste en algún club deportivo? Mira, mi papá jugó en Green Cross. En esos años, en esos años era Deportes Temuco, ahora es Deportes Temuco. En esos años era Green Cross de Temuco. Y yo, como a los 17 años, estuve un año entrenando en Deportes Temuco. El entrenador de los juveniles era Roque Mercury, que después pasó al primer equipo. Pero yo vivo de Temuco a la cordillera. Entonces los entrenamientos eran lunes, miércoles y viernes. Y tenía que viajar en bus de Cunco a Temuco. Y del centro, a donde está la Universidad Católica, ahora que ahí entrenaba en esos años Deportes Temuco. Ahora tiene un campo deportivo, el M11, que es espectacular. Y después falta recursos, no pude seguir viajando a entrenar. ¿Costó entonces? Sí, cuesta. Cuesta más en esos tiempos, porque nosotros, yo iba a entrenar y de repente llegaban hijos de papitos con tremendos bolsos. Tres, cuatro pares chuteadores, tres pares de aguante. Y tú ves con tus pares de aguante que jugabas ahí el domingo, el sábado, el juvenil. A la pichanga y todo. Entonces es difícil en esos tiempos, todavía yo creo, competir con eso. Es difícil. ¿Siempre fue de niño tu posición de al arco o tu pasión? No. Yo era delantero. Eso te iba a preguntar, si siempre jugaste de al arco o empezaste a jugar a fútbol. No, yo era delantero. ¿Y cómo te diste cuenta que...? No, que no me dio cuenta. Fui a jugar un sábado. ¿Ya? Y siempre falta uno. Siempre falta el arquero. Un sábado nos llegó el arquero y yo llegué atrasado. El Víctor al arco. Dijeron ya, el Víctor al arco. Ya. Me hicieron como ocho goles, para que te me digan mentir. Pero me gustó. ¿Que le hicieran goles? Pero me gustó. Y sabes que ahí empecé a jugar, a jugar, a jugar. Y me gustó y yo creo que tenía igual... Condiciones. Condiciones. Así que participé en las selecciones juveniles y adultos igual de mi comuna. Oye Víctor, y en cuanto al trabajo con los niños, con los materiales, con los recursos. Mira, yo tengo que dar gracias a todo esto, a Dios igual. Y aparte, mi familia. Yo cuando recién empecé con mis cuatro niños, yo compré dos pelotas. Mi señora me regaló un set de cono. Después llegó otra persona que me regaló otra pelota. Y empezando, igual tengo que dar gracias a los papás. Chicos, yo estoy muy agresivo de los papás. Los papás están totalmente comprometidos con sus hijos. Yo no... De verdad que yo no había visto... En otro lado, no lo había visto como están comprometidos conmigo. Porque yo les dije, papá, no tenemos implementos, hagamos una rifa. Hicimos una... La primera rifa, reunimos 530 mil pesos. Con premios de ellos, cada uno vendía tres rifas. La presidenta nos vendía tres rifas. Iván Zamora nos vendió diez rifas. Yo vendí como diez rifas. Hicimos 530. Ocupamos 428 mil pesos en implementos y los buzos para los niños. O sea, ya tienes el uniforme. Claro. Tenemos buzos, tenemos... Tenemos... 16 pelotas. Tenemos conos, tenemos lentejas. Tenemos un dumis que vale como 50 lucas. Los chicos los ganamos detrás. Que vean, que muevan. Entonces... Solo con recursos propios. Con recursos de los papás. ¿Te gusta mucho? Sí, me encanta. Se notan tus ojos. Porque se te lagrimearon. Sí, me encanta. Es que sabes, mira. Yo te puedo decir algo que me pasó... Con un chico. Llevamos como seis niños y llegó un tío de Christopher. Se llama Christopher. Ahora está en Los Vilos, anda viendo a su papá. Y yo le dije, ya, tráemelo. Y porque él dijo que había estado de arquero en la escuela de fútbol en Los Vilos. Y yo le dije, ya, tráelo. Sabes que el niño no sabía nada. No sabía cómo caer. Y era... Igual era grande. ¿Para su edad? Sí, para su edad, sí. Porque tiene 14 años. Grande. No sabía caer. Tú le explicabas. No entendía mucho. Le costaba. Sí, yo llegaba a mi casa, me sentaba en la mesa y decía, como entre mí, mi señora me decía, mi señora es educadora diferencial. Entonces ella me decía, mira, trabaja de esta forma, de esta forma y de esta forma con estos chicos. No podís tú tratarlos como los otros. Claro. Y sabés que me sirvió mucho. Me alegra porque después los chicos, los mismos niños, los felicitaban, los aplaudían, sabés que como en cuatro semanas ya el chico sabía caer, iba abajo, tomaba el balón, posición. Fue un... Un avance. Una satisfacción y un avance para mí y para él yo creo que... Personal. Personal. Y para la mamá. La mamá estaba súper contenta. Lo otro, yo por ejemplo, los chicos son, primero, respeto, respeto en la casa, disciplina, notas, compromiso. Entonces, eso es lo bueno que yo estoy, los papás están conmigo en todo. Si el niño se porta mal en la casa, me dicen, ¿sabe qué, profe? No sé, Felipe es un ejemplo, se porta mal y esta semana no va a ir. Entonces, eso es lo bueno que yo no tengo que estar en coordinación con los papás. Porque si yo le digo, respeto en el gimnasio, respeto a nuestros compañeros, cuando trabajamos, cuando hacemos esto, cuando hacemos otro. Y en la casa igual, pues si los papás te mandan a buscar un poco lea, usted va calladito, lo hace. Porque ellos lo único que tienen que hacer es estudiar. Yo quiero hacer una salvedad en ese punto. Me ha tocado capacitarme también en ese aspecto, en donde muchas veces se da este elemento de que los papás utilizan el deporte como castigo. En mi experiencia, me he ido dando cuenta de que es un error que nosotros cometemos como monitores y como padres al momento de, bueno, como profesores, decirle al papá, bueno, si se porta mal, no lo manden al entrenamiento. Y el papá, igual, si se porta mal el niño o la niña, ya, que no vaya a practicar un deporte. En ese camino yo siento que estamos errados en la experiencia, porque nosotros al castigarlo con algo que les gusta y que les hace bien, como es el deporte, cometemos el error. Tenemos que privarlo de otros elementos, por ejemplo, el uso de celular, el uso de pantallas, computadores, videojuegos. Yo creo que de esos elementos tenemos que, el modo de castigo, por utilizar la palabra castigo, y no de privarlo de hacer alguna actividad deportiva. Creo que la experiencia también me ha enseñado de que ese es el camino erróneo cuando uno, nosotros, con el papá o con la mamá, consensuamos, ay, ya, si se porta mal, no lo manden al entrenamiento. Me parece que, y en base a la experiencia que he tenido también trabajando con niños, es todo lo contrario. Mándelo siempre a practicar un deporte, mándelo siempre al entrenamiento, pero si le quiere hacer algún tipo de sanción por alguna conducta negativa, privarlo del uso de tecnología, por ejemplo. Quizás por ahí pudiese hacer el cambio, para que así no le quite la motivación que lleva el niño o la niña a la práctica del deporte. Porque claro, lo sancionamos con quitarle lo que a él le gusta, y después lo desmotivamos. Porque dice el niño o la niña a decir, ah, me lo quitaron, ya, ¿para qué? ¿Ahora me quieres dar permiso? No, yo no quiero. Entonces, quizás a veces erramos en ese camino. Sí, gracias por lo que usted me dice, porque igual, como uno está recién empezando, igual son bienvenidas a la... Me tocó convencer a muchos papás, y a muchas mamás principalmente, de que no castiguen a los niños con quitarle el deporte. Y yo le decía, quítenle el celular, quítenle el teléfono, la tablet, limítelo en cierto horario. Que no sea chipe libre el celular, y que no sea el castigo del deporte, que es lo que en este... Sí, porque yo de repente, yo tenemos un grupo de WhatsApp los papás, y un grupo de WhatsApp los niños. Y de repente yo veo el grupo de WhatsApp, reviso, y los chicos 11, 12, 1 de la mañana me han estado. Entonces, yo igual les digo a los papás, ojalá a las 9 y media, 10, durmiendo, igual los chicos tienen que estar 8 horas de sueño los niños. Y hay muchas cosas que se van construyendo en la práctica, en el año a año, en el mes a mes, en el día a día, se van dando muchas cosas, y uno va aprendiendo mucho más, a veces, de la práctica que de la teoría. Es necesaria y muy importante la teoría para aplicarla y llevarla a cabo, pero la práctica en sí te da mucha más experiencia, y te da mucha más... El tiempo que va a ir enseñando. Sí, exacto. Oye, pero yo quiero llevarte un poquito, tú mencionabas que tenía 12 niños, 12 niños. ¿Cómo se han acercado algunos clubes para que los niños los representen a esos clubes? No, lo que yo, cuando recién empecé eran 6 niños, porque el entrenamiento de los que era no es igual que el entrenamiento de fútbol, porque es más focalizado, más... Más específico. Más específico. Entonces, yo tengo un profesor que de educación física se llama Jorge Deschamps, que él igual hizo el curso conmigo, y él es de Santiago, y está trabajando acá en Quillón. Él es profesor de educación física, y trabaja en el Oriente, y en Politécnico. ¿Tiene apellido de ex futbolista profesional? Sí, su hermano es arquero de Ranker ahora. Ya, Deschamps. Deschamps. Y él me escribió, porque cuando estábamos haciendo el curso, teníamos que tener 144 horas de práctica. Y estar enviando videos, estar enviando cosas a lo que estamos haciendo, viendo por Zoom, las 144 horas. Y se acercó a mí y yo le dije que ningún problema, aparte que era profesor física, tenía más experiencia, tenía términos. Así que ahí llegaron 6 niños más, y teníamos 12. Yo creo que esto fue corriéndose la voz. No, no hay ningún club deportivo que tenga, que me vaya dicho a mí, ¿sabes qué? Trabaja con un millorquero, sino que yo creo que nosotros empezamos sin publicidad, sin nada, de calladito, una escuela comunitaria, y yo le digo que es una escuela comunitaria porque nosotros no cobrábamos. El compromiso es otro, ¿no? Claro, el compromiso es otro. Entonces se fue corriendo la voz, corriendo la voz, y de a poco, profesor, ¿puedo traer a mi hijo? Y conversamos con Jorge y ya dijo, tú trabajas con 6, yo trabajo con 6. Entonces, él trabajaba con 6 la mitad de la cancha, yo trabajaba con los chicos 6 en la otra mitad de la cancha. Y así se fue corriendo la voz y ahora tenemos 12. Entonces, me han llamado o se han acercado 6, 7, 8 papás más que me dicen, puta, ¿tienes un cubito? No se puede porque, por ejemplo, ahora se va Jorge porque es de Santiago, terminaron las clases, yo voy a quedar solo en el verano. Entonces voy a tener que dividir los 12 niños en dos grupos. Un día 6 y el otro día 6, y mi 8 horario 6 y mi 8 horario 6. Porque lo intenté trabajar el lunes pasado en el estadio, no. Y en la práctica, un arquero necesita una preparación más individualizada. Sí. Y con 6 y más manejables. Oye, Víctor, bueno, por último, en cuanto a las metas deportivas, algo que sucede que también nos ha pasado con la formación de niños y niñas, es que llegamos hasta una cierta edad y las metas o las proyecciones ya se nos van limitando. ¿Cuáles son las aspiraciones y las metas deportivas? Mira, mis aspiraciones son, este proyecto es de 4 años. Los papás saben que mi proyecto con los chicos que yo tengo son 4 años. Y en estos 4 años yo he visto que se han superado en estos 6 meses ya mucho para mí, a mi vista, a la de Jorge, a la de otros, personas que no han ido a ver, que han ido a ver, que se han superado desde cuando empezamos. Mis metas son 3 años más, porque todos tienen entre 11 y 12. Poder llevarlo a un equipo profesional, que tengan una prueba, pero es difícil, porque mira, el martes pasado Puerto Montt tenía una preparación de arquero y tenía dos para llevar, que es Bárbara, que es una niña de 7 años, que ella es seca. Ella llegó ya sabiendo, jugando el arco, ya había jugado, ya tenía un mundialito, pero le faltaban algunos fundamentos técnicos, posición y cosas, y que la hemos ido trabajando, y Álvaro Torres, que él tiene 14, y ellos estaban en la edad para ir. Pero el tema de recursos, traté de conseguirme recursos, el entrenamiento era a las 4 en Puerto Montt, el último bus sale a las 5 y media. Usted sabe que tú llegabas a Puerto Montt y no es, aunque le digan a las 4, no va a ser a las 4. No. 4 y media, 5. Después, ¿cómo se devolvía? ¿Cómo lo devolvíamos? Entonces, pasaje, porque ya teníamos que llevar, por ejemplo, yo no puedo ir sola con la niña y el niño. Tiene que acompañarlo el papá, porque tampoco se prestaba cosas ni nada. Entonces, conseguir recursos. Anduve como 4 días, no pudimos conseguir recursos, porque para ir tenías que quedarte en Puerto Montt. A dormir. Sí, es complejo. Es complejo. Los permisos igual del trabajo. Entonces, si no hay apoyo, no hay recursos, es difícil. Y si este taller es formativo y es de la MUNI, ¿cómo la MUNI no los apoyó? No, este no es de la municipalidad. Este es comunitario de la Francisco Coloane con el Club Deportivo de Danza Morano. Para ir cerrando, Víctor, sabemos que en la escuela los chicos cuando se forman, ya lo hemos conversado con otros invitados, los chicos quieren competir, o quieren medirse, ver qué tanto han avanzado. ¿Cómo se hace? Porque cuando tú entrenas un equipo de fútbol, puedes buscar otro equipo y medirte. Pero, ¿cómo lo haces tú cuando tienes solo arquero? ¿Hay alguna instancia en donde los chicos puedan al menos probarse a ver qué tanto van avanzando? Sí, yo tengo como 3 o 4 chicos que juegan, por ejemplo, de Austral, Torino y Chetel, les parece el dingo chico, pero como no hay ANFA, no hay campeonato, no hay competencia. Entonces, el otro día hicieron, Don Jorge Montiel hizo un encuentro igual de primavera que se llamó en el gimnasio y nosotros participamos como equipo de fútbol. ¿Sí? Participamos como equipo de fútbol y salimos campeones. ¿Sí? Le dieron su medalla, su copa, porque, por eso te digo, yo tenía un arquero nomás, y los otros, todos jugaban en cancha. Yo creo que, bueno, cuando se presentan estas barreras, yo creo que aquí tienen que salir los desafíos y el ingenio. Yo he visto en otros lugares que hacen concursos como especie de torneo, pero es como, hágale un gol al arquero, por ejemplo, en otros sectores. Entonces, se debe mucho a desafíos también. Entonces, así el arquero se va desarrollando y va también teniendo esta competencia. El mismo se va desafiando. Entonces, el desafío es hacerle el gol al arquero. Entonces, claro, se invitan, mira, tú te inscribes, pagues una inscripción y tienen un premio por hacerle el gol al arquero. Una especie de penal en movimiento, como se hacía antes. Como ganas en el toro. Exacto. Entonces, cuando hay muchos arqueros, claro, es una bonita idea. Sí, todas las ideas se la tienen que ocupar. Y claro, entonces, se pagaba la inscripción y también había un premio. Ya si usted le hacía tres goles, si le hacía dos goles, si le hacía un gol, es serio. Y si no hacía un gol, bueno, no se llevaba ningún premio. Pero se dan ese tipo de actividades cuando hay hartos arqueros y que no tienen competencia. Sí, ese es el tema de la competencia. Ahora con el tema de la pandemia, los espacios, igual es complicado porque nosotros, el gimnasio, ahora en el verano, imagínate, cerrado, entrenar de 6 a 7. Nosotros al otro día entrenamos y sofocante. Sí, pues, con esta gente. Sí que hablé con Mauricio, se me olvidó el apellido, el que tiene la escuela municipal. Mauricio Díaz. Con Mauricio y él me facilita una esquina de la cancha del estadio, como él tiene entrenamiento el lunes y jueves, de 5 y media a 7. El estadio municipal. Sí. Y él me facilita una esquina de la cancha, así que ahí puedo entrenar con los chicos el lunes y jueves. Y volvemos a lo de siempre. Jota, que nos faltan espacios. Pero ahora que vamos, ahora que los voy a dividir, van a tener que trabajar. Sí, faltan muchos espacios. Bueno, cuando le toque hacer la parte física, va a tener una buena playa ahí para llevarlo. Sí, sí. Víctor, queremos felicitarte por el trabajo que estás haciendo y lo novedoso, porque acá no habíamos tenido alguna academia de que formaras arqueros, porque siempre hay escuelas de fútbol. Queremos felicitarlo y agradecerle que haya estado con nosotros. No sé si alguien más quiere agregar algo. No, yo, toma todos los cursos que puedas. Sí. Todos, todos. Mira que el conocimiento es la herramienta más grande y linda en el deporte. Es lo único que yo te puedo decir. Sí, porque ahora nosotros terminamos este curso y empezó el de alto rendimiento, empezó el lunes, pero empezó en Santiago Presencial. Entonces, nosotros nos avisaron, por ejemplo, el sábado nosotros dimos el práctico por Zoom y recién enviaron un correo que empezó. Martín, lo terminaste muy interesante. Sí, y el lunes yo tengo un colega que es de Los Ángeles que se llama Marlon, que él igual me ha ayudado mucho. Él es profesor de educación física, licenciado en preparación física. Yo lo conocí a él haciendo el curso cerquero de Argentina, online. Y bueno, sí que ahí nos conocí, empezamos a conversar. Y él lo está haciendo ahora presencial, está en Santiago. Y ayer lo llamé y me dice que cambia totalmente. Sí. A online, a presencial. Porque igual nosotros estábamos un poco desconformes. Sí. Es como que la misión, las ganas. Sí, porque imagínate que nosotros terminaba de dar al profe su clase, y decía ya dos preguntas. Y el que se despistaba un poco, perdiste. Claro. O el que estaba más atento, no, ya dos preguntas y listo. Así es. Y la retroalimentación igual era buena, pero... Pero igual a mí me ha servido mucho, sí. Y aprendí mucho y los chicos, bien. Bueno, yo igual me sumo a las felicitaciones. Yo sé que esto cuesta, que hay harto trabajo. Cuesta siempre empezar de cero. Hay que estar tocando puertas para todo. Cuando no se tienen los recursos, cuando no se tienen los materiales, cuando tampoco hay un apoyo adicional. Pero apoyarte nomás en los papás, en los niños. La verdad que la organización desde ahí hacia arriba, las cositas se van a ir dando a solas. Felicitarte también por el esfuerzo. Te he seguido también. Y me he dado cuenta de que, bueno, el crecimiento va de la mano también con mucho esfuerzo. Ese fue don Víctor Llanes, monitor preparador de Arquero, que estuvo junto a nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, chiquillo, y ya estamos de vuelta con un nuevo invitado, don Cristian Miranda, presidente de Anfa, que yo ya tenemos hartas novedades para contarle. Vamos y volvemos. Todo el acontecer deportivo. Análisis, entrevistas, noticias, comentarios y más. Un espacio presentado por... Estás viendo Ito Cero Televisión. TV.net Cable. Más de 20 años al servicio de Quellón. Trabajamos constantemente en mejorar nuestro servicio. Ahora con más calidad. Consulta en nuestra oficina por los nuevos canales digitales. 100% gratis para nuestros clientes. Disfruta de mejor calidad en televisión por cable. TV.net Cable. 22 de mayo, 345 B. Fono, 652-682-000. Correo electrónico, tv.net Cable, arroba telsur.cl. TV.net Cable. Más de 20 años al servicio de la comunidad quellonina. Casas Chiloé de Ferretería San Carlos. Es la solución habitacional en el sur de Chile. Contamos con gran variedad de diseños en diferentes tamaños que parten desde los 32 metros cuadrados. Casas prefabricadas con materiales de la zona. Consulta por el modelo que más se adapte a tu necesidad. Visítanos en nuestra única sucursal en Santos Vargas 446 en la comuna de Quillón. Comuníquete al teléfono 652-680-077 o en nuestro sitio web www.casaschiloé.cl. Casas prefabricadas Chiloé. De Ferretería San Carlos. Somos la mejor alternativa para el sueño de la casa propia. Un cariñoso saludo a todos nuestros queridos y fieles auditores. Soy el pastor Víctor Soto Lavarría y quiero en esta ocasión bendecirlos a través también de un saludo navideño. Cuando llega el día de Navidad nos viene el mismo calor que sentimos cuando éramos niños. El mismo calor que envuelve nuestro corazón y nuestros hogares. La escritura dice en Isaías capítulo 9 verso 6 porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Mateo capítulo 2 verso 1 dice Aconteció que estando ellos allí Se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero el ángel les dijo No temáis porque aquí os doy buenas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de Navidad un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal Hallaré al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con él el ángel y una multitud de huestes espirituales celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con todos los hombres. AIC Muebles Chiloé Nos dedicamos al diseño y fabricación de muebles para el hogar muebles de cocina clósets muebles de baño cómodas para niño y adulto venta de comedores juegos de sillones sofás y camas capitoné nuestros productos están fabricados por un equipo de trabajo altamente calificado y con materiales de primera calidad con diseños acorde a las tendencias del mercado actual despacho gratis visítanos en ladrillero 135 Quillon ex coloso búsquenos en redes sociales como AIC Muebles Chiloé tenemos los mejores precios y calidad de Quillon AIC Muebles Chiloé su satisfacción es nuestro compromiso ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el acontecer deportivo análisis, entrevistas, noticias, comentarios y más un espacio presentado por Phil Croston Panchito Hermanos Gallardo Constructora Cancha de Futbolito Sport 7 Quillon y Tebenet Gable Sigamos Esto es Hito Cero Deportes Miércoles 15 de Diciembre estamos totalmente en vivo para que no crean que esto está grabado Don Carlos saludamos a nuestros auspiciadores Así es saludamos a Filtro Don Panchito Pedro Aguirre Cerda 147 Atención las 24 horas 24 7 ¿Dónde? Donde Don Panchito Constructora Hermanos Gallardo una empresa de profesionales quelloninos a su servicio y ahora un nuevo espacio para el deporte Sport 7 ubicado en Pasaje Avendaño contacto 94 4289874 con Don Pierre Almonasí Así Ya lo están viendo tenemos de invitado a Don Cristian Miranda presidente de Amfa Quellón que queríamos conversar con él porque hay novedades Don Cristian con respecto a a la Amfa Quellón ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes estimados primero que todas las gracias por la invitación por contarle a la comunidad lo que está pasando con el tema del Amfa Sí, en realidad el día sábado pasado anduve a Osorno la última reunión anual que se hace todos los años con los demás presidentes de la región donde se empezaron a conversar cómo se va a planificar el año 2022 en donde en marzo se deberían retomar los campeonatos regionales anuales de clubes ¿Marzo? Marzo si la pandemia lo permite porque usted sabe que esto es variable pero en marzo deberían partir con los campeonatos regionales de clubes ¿Qué categoría serían? En primera serie de honor ¿Primera serie? De honor ¿Regionales? Regional de clubes Ya pero previo a una competencia comunal No se van a respetar los cupos del último campeonato de los que llegaron los cuatro primeros van a participar en el regional de clubes Ah, y de inmediato solamente la participación intercomunal Exactamente por un tema de justicia deportiva y si ellos en ese tiempo se jugó el campeonato y lograron esos puestos había que respetarlos De ahí en más se conversó también que en junio y julio del año 2022 para empezar las categorías a nivel selección va a ser el año 2007 2008 junio y julio junio y julio Dos meses 2007 y 2008 2007 y 2008 y en la categoría super senior 45 años calendario 45 Así Bueno, en el año 2023 también se ratificó la sede de Castro para la para el campeonato nacional de la primera infantil y Molina para el campeonato nacional de los super senior Eso sería en el año 2023 ¿Qué quiere decir? Que bueno que si las condiciones lo permiten y esta pandemia lo que ha pasado nos deja ya desde marzo del otro año ya empezaremos a ver fútbol en la región con las medidas que lo meriten con el ministerio de salud con lo que nos soliciten ¿Hay muchas exigencias Cristian? Sí, lógicamente vamos a tener que hacer un protocolo bastante desmenuzado y esperar estar a la altura también con las competencias y que no se nos escape de las manos esto porque vuelvo y insisto nosotros por ejemplo acá en Quellón no tenemos las condiciones en el estadio no tenemos un camarín amplio y etcétera etcétera entonces va a ser en base a eso va a haber que ir adecuándose va a haber que ir adecuándose y de repente muchas veces cuando uno se adecúa están los riesgos pero uno tiene que saber también que el deporte es una instancia en la cual tiene que continuar y por los niños y por los jóvenes y por los adultos Exacto Nosotros en la asociación tenemos algo de recursos en las cuentas que fue por algo que nos entregó la regional tenemos recursos ahí si es que se llegase a empezar el campeonato pero es poco nosotros hoy día fui al consejo a hablar con los concejales lamentablemente el señor alcalde don Cristian no estaba para ver si vamos a tener apoyo desde el otro año en adelante con el tema de la subvención municipal y ese tipo de cosas la verdad las cosas este último tiempo encuentro un poco de relajo de parte del municipio hacia nosotros en esos aspectos porque uno tiene que entender que el deporte se mide en base a la dirigencia y en base a nuestra casa que es el municipio si no hay apoyo de parte de ellos es muy complicado para nosotros fui básicamente hoy día porque quería tener certeza uno no puede vivir en la vida entre que sí y que no uno tiene que tener certeza de parte de la primera autoridad de la comuna y en este caso no la tenemos no sabemos todavía me acogieron de muy buena manera hoy día los concejales quedaron en que nos iban a colaborar en todo sentido hubo un compromiso hace dos años atrás por un tema de una implementación deportiva en la cual yo entiendo que dirigencialmente uno no puede esperar que todo te lo entregue entonces llegamos a un acuerdo en ese tiempo por una implementación deportiva de algo de cuatro millones y medio en lo cual yo le dije al señor alcalde que nosotros íbamos a poner dos millones y medio en base a solicitar recursos con conocidos amigos y nosotros logramos la primera instancia recuperar los los dineros con varias empresas que nos ayudaron y varios amigos del comercio pero la parte que le correspondía a él de los dos millones de pesos que está en el ítem de implementación deportiva de la subvención que en dos millones de pesos no ocurrió al principio al principio justo calzó con el tema de la pandemia conversé con él y él me explicó la situación que era por el tema del COVID-19 y uno entiende que hay prioridades y que esos recursos se iban a destinar al tema de salud y yo lo encontré excelente yo dije que no había problema que yo con la persona que había que cancelarle y que nos espere la persona de muy buena voluntad nos esperó pero pasó el tiempo y como se dice en las guerras futbolísticas nos fue chuteando nos fue pateando la pelotita nos fue pateando y hasta los días de hoy ¿y eso ha pasado ¿cuánto tiempo? dos años y algo cuarto entonces hicimos una reunión antes en septiembre con los demás presidentes arriba con el señor alcalde para que le lleguemos a un acuerdo en base a esto y él se comprometió que en la primera semana de septiembre pasó octubre pasó noviembre estamos en diciembre estamos en diciembre y siempre pasa algo que no se puede exactamente entonces yo bueno yo por lo general me he caracterizado mi vida en ser así yo soy una palabra que si yo me comprometo a hacer algo yo lo cumplo y yo en noviembre no podía seguir esperando entonces yo un día vine acá a conversar con don Cristian y yo le dije derechamente si él nos iba a ayudar o no y en ese momento dijo que no estaban las condiciones porque para más remate nos salieron con una deuda del año 2008 que ese tiempo hablé con el presidente de la época y me dijo que si la rendición se hizo y entonces ahí uno entra en la duda ¿de dónde fue la negligencia? entonces ¿qué pasó? bueno eso no nos quieren dar el certificado no deuda que se entregan en el municipio lo cual me llama mucho la atención porque a mí en el año 2020 me entregaron el certificado no deuda firmado y timbrado por control en donde yo hice mis rendiciones nosotros tenemos las rendiciones al día y ahora me salen que no nos pueden entregar recursos porque tenemos esa deuda entonces es complicado cuando un municipio te pone más traga que soluciones entonces yo volviendo un poco atrás a ese día le dije a un Cristian que no se preocupe que yo iba a retirar el dinero yo iba a cancelar porque compromisos son compromisos fui, cancelé se canceló la deuda no tenemos la deuda está todo ok pero muchas veces molesta la falta de honestidad yo siempre he dicho cuando una persona no te puede ayudar o el señor en la mente no quiere tiene que decir ser sincero muchachos no los vamos a apoyar y nosotros veremos por otro lado de qué forma lo hacemos porque ustedes entenderán esto no fue un mes ni dos meses fue mucho tiempo en donde se pudo haber zanjado esto de cualquier otra manera y en ese lapso la ANFA adquirió deudas me imagino lo más lógicamente y nosotros como dirigentes también saldando con nuestro propio bolsillo si uno tiene que ser sincero hoy en día ser dirigente acá en la comuna es muy complicado y esto no hablo solamente por mí hablo por muchos dirigentes a nivel de deporte yo creo social deben pasar por lo mismo en muchos aspectos que no se sepan es una cosa y que uno lo diga de repente es otra pero vuelvo y insisto cuando uno tiene compromisos uno debe cumplir y estos compromisos se hicieron en tiempos de usted me dice antes de la pandemia en tiempos normales por llamarlo así claro empezaron los tiempos no fue en tiempos de campaña no que igual es un tema que igual es un tema porque cuando interfiere el tema de la política ante el deporte yo siempre he dicho se complica todo que no debería ser nunca aunque hubiese campaña porque la gente la verdad las cosas hoy en día no ve eso ahora usted al no tener el certificado no deuda significa que no le pueden asignar ningún tipo de recurso desde el municipio exactamente aunque así lo aprobara el consejo aunque haya cancelado la deuda igual no le van a pasar plata no porque en este momento nosotros nos enviaron a Contraloría estamos esperando 45 a no sé si podemos demorar un mes dos meses me dijeron eso es relativo igual quería llevarte a ese punto porque claro tú mencionabas que anteriormente le habían dado el certificado de no deuda pero ahora desde el año por algo que se adeuda desde el año 2008 claro no le dieron el certificado o sea mágicamente tienen deuda es contradictorio claro y qué pasó con la fiscalización anterior entonces porque ahora sí Contraloría está haciendo algunas observaciones y porque antes no vuelvo y reitero es muy contradictorio de hecho es más a ver el año 2018 vino Contraloría a mí me llamó porque siempre te llaman por el tema de rendiciones rendimos súper bien y nunca me dijeron que hay una deuda ninguna observación ninguna observación entonces es raro es rarísimo entonces ahora salió eso no nos quieren entregar el certificado no deuda nos enviaron a Contraloría nosotros tenemos que esperar y yo por eso fui al consejo hoy día porque yo les explico que uno tiene que planificar sanualmente en ANFA tú al tener tantas categorías infantiles juveniles primera serie segunda serie tú tienes que planificar tu calendario de actividades más las elecciones de tu comuna porque yo como les decía a los estimados hoy día uno representa la comuna aquí el ANFA no es Cristian Miranda Álvarez y su directivo acá es es que yo en completo o sea mucha gente atrás claro oye lamentablemente se ve una vez más entruncada la asociación yo siempre defiendo mucho la estructura que tiene el fútbol ANFA es una estructura que no la tiene ningún otro deporte exactamente y abarca a nivel nacional es la institución más grande del país claro entonces la estructura que tiene ANFA no debiese desfavorecerse por el contrario debiese potenciarse en todas las comunas porque trae a muchos deportistas y también se ven beneficiadas de forma indirecta otras personas porque el que haya un integrante del grupo familiar es la familia directa la que se ve beneficiada con la práctica del deporte desintegrante entonces de manera directa y de manera indirecta la estructura que tiene el fútbol ANFA no la tiene ningún otro deporte entonces ojalá que se vayan solucionando y subsanando estos inconvenientes porque en vez de desfavorecerse el desarrollo de las actividades del ANFA debiesen potenciarse y aprovechar de que la estructura que tiene el ANFA si la verdad que a nivel nacional es la mejor estructura en cuanto a lo deportivo como cadena de desarrollo y participación en cuanto al deporte y es más llega a ser contradictorio yo tuve una reunión un día antes con todos los presidentes de los clubes estamos trabajando de una manera muy buena hay una unión maravillosa entre todos los clubes vamos a incorporar a otro club de hecho ahora vamos a ser seis bueno lo dije igual en la regional al presidente don Sergio Pérez estaba muy contento por eso pero voy a usar un término aquí medio agrícola una yunta de huelles para que tire tiene que los dos huelles tirar parejo y en este caso podemos tener tremendos dirigentes podemos tener todas las ganas del mundo pero si de la otra parte no hay vamos a estar ahí vamos a estar chocando siempre y es complejo yo lo digo es complejo porque yo lo veo por los niños por los jóvenes hoy día les retiré en el consejo municipal yo les dije lamentablemente yo les dije yo soy un quellonino de tomo y lomo es muy fácil acá en Quellón cuando un niño no hace cualquier tipo de deporte fútbol, tenis lo que sea caer al alcohol y la droga nosotros en esta comuna es muy fácil entonces si nosotros queremos aportar con un granito de manera dirigencialmente nosotros tenemos que hacer crecer a esos niños y hacerlo crecer en que se no es necesariamente enseñarle a pegarle a la pelotita se les enseñan valores se les enseñan ser personas personas de bien para la comuna sin ir más lejos cuando yo ingresé hace cuatro años con el profe Rubén Guerrero estaba trabajando en una selección sub 13 esos chicos ahora tienen 18 19 años son un tremendo aporte a la comuna porque hubo un proceso de trabajo con ellos que hizo él que hicimos en que lo pudimos complementar en donde muchas veces no todos salen deportistas o futbolistas de este tremendo nivel pero salen excelentes seres humanos que son un aporte a la comunidad estudiantes estudiantes universitarios y etcétera entonces cuando empiezan a troncar este tipo de cosas a uno la verdad que la lata a mi me da hasta pena muchas veces yo pasé ya por la etapa de la rabia yo le digo hubo un tiempo que estaba muy muy enojado ¿en qué quedó al final con el consejo entonces quedaron a tomar cartel al asunto que nos iban a apoyar y que iban a hablar con el señor alcalde cuando vuelva de la instancia en la que se encuentre esperemos que sea así muchachos por el bien de la comuna y por el bien de los niños y por los jóvenes yo lo miro más por ellos porque ellos se merecen representar a su comuna yo les di un ejemplo claro hoy día al municipio al consejo lo que pasó con Achao Achao se desafilió y después los niños tenían que ir a jugar por chonchi entonces yo les da el ejemplo ¿ustedes creen? le dije yo que un niño va a sentir esa camiseta tiene que viajar gastar plata jugar por otra ciudad no es lo mismo nunca va a ser lo mismo y los que hemos tenido la suerte de representar a la comuna en alguna categoría en algún nivel de selección de una u otra manera uno sabe el orgullo que se siente defender la celeste como le decimos uno lo sabe uno ve la alegría de los niños yo he visto ya he estado cuatro años llevo algo más de seis selecciones he visto niños llorar he visto niños ser felices adultos también entonces de repente cuando pasan estas cosas uno se siente medio bajoneado por llamarlo de alguna manera porque como les digo el tema de la rabia y la impotencia ya pasó a mi ahora me da desazón me da desazón pensar por qué no se pueden hacer las cosas de otra manera hay una falta de interés de las autoridades con respecto a la actividad deportiva yo tengo que ser sincero estimado mire yo siento un poco de relajo yo tengo que ser sincero siento un poco de relajo porque conversando con mis padres con los demás presidentes de las otras regiones pucha ya los alcaldes llaman a los presidentes los llaman planifiquemos el otro año como se viene hagamos reuniones anuales como tiene que ser nosotros acá lo hacemos es el inverso nosotros andamos pidiendo permiso en el trabajo para ir a hacer un trámite al municipio no nos atienden de repente no están vuelva mañana y uno es un ser humano el dirigente yo siempre digo trabaja tiene que pedir permiso tiene que dejar su tiempo de trabajo etcétera etcétera entonces muchas veces veo que no se pone en el lugar del dirigente pero hay un ente que es intermediario entre el alcalde y los dirigentes deportivos que es la oficina de deporte exactamente pero la oficina de deporte no puede hacer mucho si las personas que están arriba el concejal del deporte en este caso el señor alcalde nos pone los puntos sobre las i esto es como cualquier cosa si las personas que están arriba no son ordenadas y ya la columna ordenadita los de abajo pueden tener muchas ganas pero lamentablemente muchas veces no se da el ancho o no alcanza desde el municipio entonces hay bien poco y nada que se pueda rescatar de recursos la asociación en sí ha podido postular algún proyecto si nosotros todos los años postulamos los proyectos de repente los de 6% 2% Fondecom que se realizan pero es un tema que también llama la atención no salimos mucho no se sale aprobado en esos proyectos no se quien tomara las decisiones en el gobierno regional no se que se verá ahí falta un poquito más de lobby ahí o no puede ser también y eso igual va a parte desde la otra vereda porque nos pueden colaborar con eso de repente yo entiendo que tenemos consejeros regionales que son de la comuna pero no hay mucho énfasis en eso yo la verdad yo siento una envidia sana por los vecinos Castro quiere construir ahora un estadio al lado del que tienen para los campeonatos de las series menores ya estamos hablando de otro nivel cambiaron su carpeta hace no mucho el del estadio municipal Ancud lo mismo los vecinos de Chorche tienen un estadio espectacular nosotros seguimos marcando el paso en eso y yo creo que la comuna de Quellón se merece se merece un estadio no solamente un estadio se merece mucha más un complejo deportivo que es lo que hemos estado hablando mucha más infraestructura y como dice usted un complejo deportivo de hace años que muchas veces yo lo he pensado y lo miraba desde afuera de repente por egos de política o cosas así no se han llegado a concluir proyectos que han sido importantes para la comuna pero espero y de corazón que esas cosas cambien porque lo único que termina siendo perjudicado con esto son los deportistas de la comuna nadie más Cristian en lo netamente práctico digamos ¿en qué le afecta esto de que no haya el apoyo financiero que ustedes necesitan por parte del municipio en realizar la actividad de la competencia ANFA? en mucho en mucho un proceso de selección por serie son fácil 3, 4 millones de pesos tú presentas por ejemplo la que les nombré el otro año son fácil 3, 4 millones de pesos un campeonato no deja de costar 2 millones de pesos pago arbitral etc, etc, etc traslado traslado ahora si nos ponemos en la actualidad con lo que estamos viviendo lo más probable es que los partidos sean sin público no vamos a tener ese ingreso de las entradas se nos complica todo aún más entonces yo bueno yo siempre he dicho yo apelo a la buena acá en que yo gracias a Dios hay hartas empresas hartos amigos conocidos que aportan que apoyan demasiado pero también de repente esto tiene que ser un trabajo en equipo tiene que venir de ambas partes y en base a eso bueno Luis el trabajo tiene que ser de todo ¿en qué parada están los clubes para con la asociación? los clubes como vuelvo y reitero estamos más unidos que nunca de hecho estamos pasando con una etapa bien la Austral está trabajando bien en el tema de su estadio Matadero está a puertas de inaugurar el tema de su cancha arriba de la C en calle Independencia Torino va avanzando con el tema de sus gimnasios sus ramas deportivas Austral ahora creo incorporó un tema de básquetbol si Yadarán se mantiene trabajando con las series menores Don René y Cheter lo mismo hizo cambio de directiva son cabros jóvenes los que asumieron están con ganas Iván Zamorano ¿Cuál es el nuevo club? ¿Cuál es el nuevo club? Iván Zamorano Iván Zamorano con Don Ulloa que es el presidente igual está con ganas de hecho hoy día los muchachos nos acompañaron al consejo que yo les dije que nos acompañen entonces esa parte del tema deligencial yo creo que estamos bastante bien pero está faltando la otra parte el compromiso las ganas el que nos digan muchas veces la verdad que no te den esas pastillitas de calmante que tengas mira a un padre sí o mira a un padre no y uno se queda tranquilo y ve opciones yo siempre he dicho nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados al contrario porque la comunidad los 1500 1500 1800 deportistas que nosotros movemos anualmente en un año normal se merece un campeonato bueno se merece yo sé lo que yo te decía 1500 deportistas como los que practican deporte hay que tener 1500 familias exacto claro que se ven beneficiadas de forma indirecta exactamente no es menor por eso digo que la estructura que tiene el ANFA es algo para poder potenciarla y no desfavorecerla exactamente de eso yo les recalcaba hoy día a los honorarios al consejo o a los concejales que lo vayan por el lado de que nosotros formamos niños jóvenes ¿hay algún plazo que se han planteado ustedes y decir bueno ya si ya no nos dan más respuesta o no hay un avance en las conversaciones ustedes dicen ya busquemos por otro lado o hay algún riesgo de decir si cuando podemos funcionar como ANFA vamos a tener que hacer un proceso no hay peligro de eso siéndote sincero yo no quiero llegar a eso yo recuerdo que es un tema que es extremo que se pueda se puede dar en la vida se puede dar cualquier cosa pero nosotros claro nos pusimos fechas para trabajar nos pusimos fechas para empezar a ver cosas ver opciones aparte donde podemos obtener recursos yo creo que pasando el año ya por ahí por enero si no se pronuncian nosotros vamos a tener que tomar cartas en el asunto en el sentido de ver opciones de ver opciones yo ya he conversado con algunos amigos que trabajan en la empresa me han recibido bastante bien el apoyo por esa parte yo digo insisto porque uno al ser dirigente no quiere decir que a ti te lo entreguen todo el dirigente tiene que gestionar buscar cosas premiaciones trofeos balones implementación deportiva etcétera etcétera pero esperemos no llegar a eso estimado y yo creo que no va a ser así pero da lata muchas veces llegar a este tipo de cosas por no no en el momento cumplir con las cosas que se dicen porque cuando uno uno tiene que ser caballero en ciertas cosas si uno se compromete en algo uno tiene que cumplir es parte de lo básico de la vida yo creo yo y si no se hace eso y te empiezan a mantener y a aplazar las cosas porque muchas veces uno entiende que hay prioridades en el momento pero las prioridades en algún momento tienen que llegar a ser de uno ese es el tema oye te veo bastante desmotivado pero quiero enaltecerte un poquito el espíritu a veces uno se bajonea con esto pero finalmente las cosas salen yo creo que ahora a lo mejor está esta etapa de que no hay nada hay mucha incertidumbre pero siempre siempre se terminan subsanando las cosas y finalmente los recursos llegan así que tranquilidad no más tú has hecho un excelente trabajo en todo este periodo ya tienes un nombre tienes un respaldo eres una persona seria que ha trabajado de manera muy comprometida con la asociación con los clubes siempre también de la mano con los distintos clubes los procesos de selecciones han sido significativos ya a nivel de resultados así que tranquilo yo creo que tiene un gran trabajo yo creo que van a salir los recursos así que arriba del ánimo si si no no esperemos como le digo yo ya pasé por la euforia por la radio entonces yo ahora lo hablo lo hablo totalmente de la vereda de la tranquilidad porque yo siempre he dicho el que nada nace nada teme y yo de estos cuatro años he aprendido de estar al frente de la asociación de fútbol he aprendido hartas cosas hemos pasado por momentos complicadísimos que muchas veces la gente no sabe y muchas veces no tiene por qué saber tampoco y esta es una más ahora si se sabe esto y lo hice o sea en lo público fue porque nos llamaron al consejo y muchas veces ellos tienen que estar al tanto también porque los concejales son la cara visible de la comuna ¿hay algún acreedor que tenga la ANFA hoy día? ¿al que se le adeude? no ¿están al día ustedes en su deuda? nosotros no tenemos deuda bajo ningún punto de vista no, no bajo ningún punto de vista nosotros estamos al día con la regional con los acreedores que teníamos acá te ha causado la duda la que te salió de repente esa es la que sí y hemos tenido que ponerlo en nuestro bolsillo con los recursos que eso no está bien no está bien pero se tendrá que hacer una vez dos veces tres veces mientras sea necesario porque vuelvo y reitero uno tiene que mirar el bosque desde afuera y cuando uno mira el bosque desde afuera y se introduce adentro ve niños ve jóvenes ve amigos ve ve muchas personas yo la verdad las cosas uno dice al dirigente no se paga con nada sí uno se paga con cosas se paga con el cariño de los niños se paga con el cariño de las personas de tus padres con los triunfos con los triunfos con lo claro con ese tipo de cosas uno se paga totalmente yo estoy lleno de sobrinos lo digo siempre acá en Quellón pero esas son cosas con las cuales uno se siente contento pero igual a la vez uno piensa y analiza y dice ¿por qué uno tiene que llegar a estas cosas? de repente las cosas tienen que solucionarse de otra manera dándote los espacios que corresponden entregándote certezas no dudas que yo siempre he dicho eso o licenciaramente como digo decirte no Cristian vamos Cristian no vamos y uno yo siempre he dicho que soy una persona que va de frente y esas cosas a uno le agradece cuando empiezan que dame un mes o veamoslo más adelante eso ya es complicado porque tiene otro nombre cuando llegan los logros tienen otro nombre ¿quieren aparecer en la foto? claro exactamente yo hoy día se lo dije a los concejales si usted el día de mañana pasando los meses nos dicen que Cristian no la vamos a poder apoyar más contemos recursos nosotros veremos cuál es la instancia pero sí le dije yo cuando estemos peleando cosas importantes por favor no porque hay que estar en las malas cuando hay que estar en las buenas también oye Cristian yo quiero llevarte a otro tema tú mencionabas que algunos clubes estaban con sus proyectos personales también ahí en infraestructura yo sé que tú eres de Matadero ahí mencionabas también que estaban con un proyecto sí en mi club bueno en mi barrio en realidad me crecí ahí en el barrio Independencia jugué ahí también de hecho ¿juega fútbol? jugaba hasta uno no jugábamos ahora no hemos hecho hasta antes de ser dirigente no hemos hecho deporte pero jugábamos algo se intenta hacer a veces cuando se viste de corto exactamente sí los muchachos ahí bueno llevamos trabajando más de seis años con ese proyecto que se empezó ahí con Rubén Barría el presidente con Héctor con Chindito más conocido claro seis años en donde se postuló un proyecto regional nos entregaron los fondos que fue canalizado también por el municipio fueron 15 millones de pesos para una infraestructura donde va a ser una carpeta para siete siete jugadores por el lado va a ser futbolito fútbol siete bueno pero yo agradecer también a la gente del barrio a los amigos del barrio ahí que se han sacado disculpando la palabra a la mugre por parar pilares cuando se han hecho mingar los muchachos del barrio con una fuerza pero inmensa han ido a trabajar dejan tiempo de lado a sus familias apoyan al Cien en ese sentido el club ha estado han estado muy bien hoy en día ya está el cierre perimetral hecho creo y entiendo que la otra semana vienen a ser la instalación de la carpa los materiales están en la sede así que pretendemos a ver si antes de año darle una alegría a los muchachos del club oye Cristian y eso viene solamente la carpeta si viene todo lo que es carpeta todo el proceso completo pero está el espacio también para para galerías después para baños hay una una proyección después de ese hemos hecho reuniones con los muchachos y pretendemos nosotros hacer una segunda etapa que es sala de reuniones tener camarines tener gradas tener ya viendo más futuro porque no una sala más o menos grande para que los muchachos puedan hacer un poco de pesas cosas así habilitarles después que hagan fútbol porque siempre nos vemos truncados vemos que se hizo el proyecto se diseñó y se abandona claro quedó solamente ese espacio no está la proyección o no se contempló que aquí iba un espacio para galería o se hubiese contemplado para baños pero si está esa proyección está esa proyección de hecho la segunda etapa nosotros queremos hacer el tema del techo el cierre y todo ese tipo de cosas queremos dejarlo bien competitivo porque entendemos que los pilares de cualquier institución siempre van a ser los niños la administración va a ser del club va a ser una persona a cargo que se va a hacer cargo del tema de las vestimentas de los lavados de camisetas de queremos colocar ahí también una lavandería para las categorías queremos hacer sentir a los niños a los jóvenes a las categorías que tenemos en realidad en el club cómodos que tengan un lugar donde ellos puedan ir a entrenar se puedan desenvolver y a la vez tener horas para el público en general arrendar eso para poder tener ingresos para tener ingresos mencionabas tú el tema de los niños de la institución hace un tiempo atrás trabajamos en conjunto con un proyecto donde se lograron desarrollar cuatro categorías ¿en qué quedó el proyecto siguió adelante con la institución? sí, con el profe Jonathan de hecho una propuesta al tema de la pandemia eso no se pudo seguir con el tema de los entrenamientos pero las categorías contamos con dos categorías todavía los cuales los muchachos están con mucha ansia de que le hagan su proyecto arriba que le instalen la cancha para que empiecen a entrenar y todo eso así que esperemos que se nos dé y por ese lado estamos bastante contentos igual agradecer ese tiempo cuando se hizo ese proyecto se hizo a través de las redes que se le cancelaba el monitor entonces igual uno tiene que ser agradecido en ese concepto hay que agradecer a esas personas que nos apoyaron nos impulsaron a empezar a forjar lo mencionamos en un programa anterior y destacamos también porque ese fue un proyecto que se le ofreció a todos los clubes y el único que lo acogió fue Matadero y bueno ahí tienen los beneficios ahora tienen categorías infantiles tenían un profesional que trabajaba con los niños se entregaron recursos económicos se entregaron recursos materiales y claro por ahora los niños van a tener un espacio imagínate todo suma todo suma exactamente entonces yo soy de la área yo siempre he dicho yo soy de ese club pero yo ahora soy el presidente de la asociación y cuando cualquier institución crece en cualquier área uno se siente contento y orgulloso porque al final es un beneficio para la comuna veíamos mucho el crecimiento de Torino con su recinto nuevo su gimnasio claro y ahora vamos a tener a Matadero con su cancha sintética Austral con su estadio también así que bueno las instituciones y los clubes están creciendo y eso es lo positivo exactamente que estén volviendo en lo netamente competitivo del regional de clubes que se va a jugar en marzo como tú mencionabas ¿esto sería sin público? lo más probable es que sea sin público esperemos que den un aforo y podamos bueno yo creo que en los demás estadios de Chile no va a haber problema en temas de aforo porque también se pueden dividir y puede ser la cantidad que nos pidan ahora ustedes lo han conversado lo propusieron porque vemos en el fútbol profesional que hay ingreso de público pero público local así es exactamente ¿en esto sería lo mismo? es una de las opciones que se conversó bueno igual en la reunión de presidentes es una de las opciones que se realice de esa manera esperemos que hay ganas foros yo siempre he dicho que el fútbol tiene que ser local y visita para que tenga esa euforia pero si llegase a ser así hay que acatar y tratar de cumplir con todas las normas porque lo que se está viviendo a nivel mundial esto no es un juego yo creo que aparecieron nuevas variantes y hay que hay que tratar de cumplir hay que mantener la guardia exactamente Cristian bueno nosotros tenemos la complejidad aquí en nuestro recinto deportivo para albergar eventos de esa magnitud ¿está la posibilidad de ser local en otra comuna? la verdad que no se nos ha pasado por la cabeza plantearlo de esa manera nosotros entendemos que nos debemos también a nuestra comuna y si tenemos ese estadio o ver la opción de otro estadio acá en Quellón también sería una opción pero llevarla a otra comuna yo creo que no ¿Cura Noé? ¿Podría ser una Cura Noé? es una muy buena plaza Auchac Auchac también claro es una cancha eso sí lo hemos conversado y en su momento yo creo que vamos a tener que hacer las solicitudes correspondientes a los dirigentes a las personas que estén a cargo pero sí lo hemos conversado pero de llevar el campeonato o las selecciones a otra ciudad sería dar un como le llaman ventaja deportiva ¿Tú paríamos con algunas barreras por ahí? Las complicaciones por ejemplo las vallas perimetrales ¿Algo más que agregaré? Exactamente Don Carlos ¿Profesora? No estaba no me llama la atención solamente el asunto este de de que la noche o la mañana salgan este tipo de cosas de de no poder sacar los recursos sabiendo que hay plata y lo hay la importancia la falta de de interés en el deporte es que a veces siento que igual hay prioridades dentro de la región yo sé que las hay pero el deporte no lo puede dejar porque son los niños el futuro de mañana que después no es que no había espacios que en mis tiempos no que aquí que allá están los pretextos me molesta porque también yo sé vuelvo a insistir las prioridades tienen que ir por orden exactamente hay prioridades que yo sé que después a la semana después van a estar destruidas que se gastan miles de pesos millones de pesos y va a estar destruido el poste va a estar destruido el paradero los tachos de basura los juegos que van a durar ¿cuánto? un par de semanas y en cambio esto es duradero ¿cuánto? ¿cuánto tiempo tiene que parar? anual imagínate todo lo que haces en un año con un par de millones magia y finalmente en el fondo no son tantos recursos la verdad que uno dice dos millones y la verdad que no son no son hoy día dos millones no es nada dos millones no es nada y para toda la cantidad de deportistas de verdad y de familias que se ven beneficiadas con esos dos millones de pesos créeme que la inversión o el aporte el recurso no es tanto no es tanto la verdad que el precio con el beneficio la verdad que siempre el beneficio es muy alto y a un costo que es totalmente bajo exactamente y bueno aprovechar que estoy aquí hoy día les di a entender al municipio nosotros venimos más de seis meses solicitando un recinto para Lanfa un lugar donde nosotros podamos tener nuestras copas nuestra trazabilidad deportiva la historia la historia no tenemos le dije yo ahora hoy en día tengo las copas y tengo las cosas en la sede del club deportivo austral que gentilmente don Claudio Chico había un espacio antes en el gimnasio fiscal si pero un espacio de uno por dos una bodega una bodega para que guarde la taza ¿sabe por qué lo menciono? ¿sabe por qué lo menciono? porque claro había camisetas donde después las vimos habían fotos y había mucha historia en ese espacio de Dios por dos mucha historia el patrimonio el patrimonio de una ciudad había mucho recuerdo la verdad que habían unos trofeos habían fotos habían implementaciones de tiempos pasados que la verdad fue penoso verlo eso yo le soy sincero yo cuando voy a este tipo de reuniones con los demás presidentes me da una envidia sana que no existe pero uno lo llama así uno lo llama así ellos conversan tienen sus lugares específicos sus vitrinas donde están sus trofeos sus logros los directivos que han pasado las fotos los campeonatos regionales que se han ganado los campeonatos importantes y yo hoy día les recalqué hoy día a los concejales y les di a entender eso que muchas veces para mí eso del espacio físico es netamente voluntad yo no le veo otra nosotros miren yo no sé lo que hicieron mis padres anteriores cuatro años atrás hay una empresa que está utilizando el segundo piso del estadio del gimnasio fiscal yo no sé veo hay una oficina hay una oficina la de deporte no sé el lobby que se hizo antiguamente ¿el segundo piso? sí claro no sé el lobby que se hizo antiguamente mis padres antiguamente yo pero insisto que yo en hace muchos años que ya debería tener una oficina donde ANFA tenga su lugar donde podamos recibir a las personas que vienen de afuera por lo general yo lo que he hecho estos cuatro años cuando vienen las autoridades del deporte nos vienen a visitar nos vienen a entregar algo tengo que llevarlos a un restaurante a comer o tengo que hacerlo en otro lado porque no tenemos un lugar ¿estará complementado en el nuevo proyecto oficinas para albergar en la reposición del estadio? sí no sabría creo que no el internado ¿no? es que sin ir más lejos nosotros la verdad lo que nos solicitamos es un espacio esto no más que esto por lo general en los estadios siempre está ahí un espacio para las oficinas del ANFA siempre está el edificio donde está la historia exacto ojalá venga contemplado en el proyecto oficinas para la sala de reuniones sería buenísimo entonces yo como les decía hoy día les di a entender eso bueno les recalqué los puntos los cuales deberían ojalá espero nos ayuden para no seguir al debe en esto insisto nosotros dirigencialmente estamos muy bien estamos muy unidos como clubes ya no se ven esas peleas de antaño cuando uno irá a reuniones prácticamente por defender tus colores la generación es cambiando exactamente ha evolucionado como el abu con la católica como el abu con el cola hoy en día hay un diálogo hay un respeto mutuo lógicamente cada club cuando tiene que defender sus colores lo hace pero con respeto entonces insisto no está faltando la otra parte que ojalá la otra parte se ponga las pilas hoy día los concejales no hayan tomado le hayan tomado el peso al asunto y pronto nos den una solución pero que en contra el queso no estaba exactamente yo como les dije a los concejales me es encantado que se ha estado don Cristian pero yo como les dije él estaba al tanto también estaba al tanto también pero pasa por un tema de que él le coloca el cascabel al gato como se dice entonces yo creo que llegó el tiempo de que nos pongamos todos un poquito más las pilas porque a la final aquí los únicos perjudicados los que pueden salir ganando son los deportistas hay una debida con el deporte en la comida el libro de pases el libro de pases de los clubes ¿cómo va eso? se va a hacer una excepción desde el 20 de diciembre al 20 de febrero se van a abrir los libros de pases internos ¿del 20 de? 20 de diciembre a 20 de febrero ¿del próximo lunes? sí van a ser dos meses donde el presidente regional nos dio la noticia para que los clubes se reordenen cosas de que comencemos en marzo si Dios lo permite y esto lo digo por el tema de la pandemia porque todavía todo es entre comillas estemos todos en orden y no se ande al último y si hay un buen lapso para hacer todo lo que es trámites yo ya se lo comuniqué a los demás presidentes de los clubes por ejemplo la tabla de valores pecunarias también que se cobran por derecha participación con eso no se cobraron los años terrieres se va a empezar a cobrar desde enero no van a aumentar los valores de los procesos de selecciones por un tema lógico que se está viviendo desde la regional también se le hizo un aporte a todas las asociaciones con un cheque de 500 mil pesos por un tema de retorno a las canchas y todo ese tipo de cosas lo cual nosotros tenemos que hacer el depósito que bueno que bueno que eso se da porque a la ANFA nacional llegan muchos recursos del fútbol profesional y muchas veces nos llega a todas las asociaciones del país la verdad que se queda muchos de esos recursos solamente en la región metropolitana no, vamos a aprovechar de reconocer también yo llevo cuatro años trabajando y esos cuatro años don Justo Álvarez que es el presidente nacional en ese tipo de cosas esa gestión ha sido espectacular no entregaron computadores la otra vez ahora el tema de esto no ayudaron a pagar un tema de arbitraje la vez pasada entonces son cositas que suman y hacen bien al bienestar dirigencial dentro de la región que bueno por último en cuanto a la participación infantil en las competencias nosotros tenemos muchas escuelas de fútbol muchos equipos y lamentablemente no están al alero de un equipo de un club deportivo van a tener alguna participación libre o solamente van a estar los seis clubes en infantiles principalmente en los campeonatos si si no miren nosotros es un tema que conversamos el año pasado también porque igual tuvimos ahí unas increpancias algunas personas que tenían los niños que no estaban en ningún club nosotros pretendemos nosotros por lo general siempre tenemos un campeonato que es obligación que tiene que ser del equipo pero pretendemos pero pretendemos ahora mejorar eso y empezar a hacer algunos campeonatos donde se pueda también invitar a otras escuelas que se yo donde lógicamente no interfieran también romper un poquito la estructura de los seis clubes darle más participación a los niños abarcar más participación a los niños porque a los finales cuando uno está en esas edades de siete o ocho años un poco más los niños lo que quieren es jugar y divertirse claro y contemplando también de que viene el proceso de selección infantil entonces quizás abarcar la mayor posibilidad de que lleguen más niños de esa categoría porque a veces hay muchos niños que quedan sin participación y tienen cualidad y los vamos descubriendo más adelante vimos un chico bueno y hoy vio este de dónde claro antes no había tenido la posibilidad porque no estaba en un club estaba en una escuela de fútbol y la escuela de fútbol no podía participar ojalá ojalá se abra la participación a las diferentes instituciones que no están bajo el alero de un club de ANFA exactamente don Cristian gracias por estar presente y por y ánimo don Cristian si hace rifa me pasa uno y la vendo porque ahora todo rifa completo venta cura no no la gracias a ustedes la gracias a ustedes y siempre lleno a participar las veces que ustedes lo estimen conveniente me gusta conversar y más cuidado de deporte así que muchas gracias gracias Cristian estaremos nuevamente con otros invitados y vamos a conversar de otros temas también gracias ese fue nuestro programa de hoy día miércoles 15 y tosero batimos harto la lengua hoy día si bastante agradecerle su sintonía nos vemos el próximo día miércoles ojalá con equipo completo saluda don Marcelo Díaz que nos debe estar viendo gracias nos vemos la próxima semana la tercera falta suspensión todo el acontecer deportivo análisis entrevistas noticias comentarios y más un espacio presentado por filtros don panchito hermanos gallardo constructora cancha de futbolito sport 7 que John y tv net cable les invitamos a seguirnos en redes sociales hito cero televisión hasta la próxima edición a la próxima edición Antworten Mirror voix UTE ˊ depth